Oremos, no para calmar, sino para que nos quite el dolor, gloria a Dios, escucha, cierre sus ojitos, gloria a Dios, levante las manos al cielo, el señal de victoria aún, aún si el problema es más grande, no, no, no le crea, es más grande el que está cobrando, gloria a Dios, 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 Cristo y Señor, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Señor, solo eres santo, santo misterio. 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 Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida. Con tu orden, lléname, 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 con tu amor. Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Llega mi vida, llena mi alma. llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, llena mi, llena mi, con tu presencia, llena mi con tu poder, ¡Gracias! ¡Gracias!